No se extrañen Pero si me ven, lloran lágrimas de sangre por aquel amor desagradecido La culpa es de mi destino que es tan cruel Y me vine a enamorar de esa mujer Y vine a coger por ese mal camino En mis mentes se equivocaron los signos Y un gitano que decía ser adivino No supo decirme que tenía que hacer Juro por Dios Por mis hijos, por mi madre Que por su amor Llore lágrimas de sangre Juro por Dios Por mis hijos, por mi madre Que por su amor Llore lágrimas de sangre Música Música Hoy me toca desahogarme por su amor Hoy me toca desahogarme por su amor Haciéndole una canción sentimental A esa falsa promesera Tú no llores porque no sabes llorar Tú no cantas porque no sabes cantar Tú no sientes jamalaya, Dios quisiera Pa' que veas que cuando no es sentimental Sin pensar en el olvido puede amar Pero a ti no te corre sangre en las venas Música Que mi canción Que el castigo por tu infamia Y llorará Que el que la debe la paga Que mi canción Que el castigo por tu infamia Y llorará Que el que la debe la paga Música 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 Música